La consejera de Medio Ambiente se ha pronunciado en varios momentos al respecto, pero además de eso, como bien dice, hay una sentencia pendiente que no es una sentencia más, sino que es una sentencia importante o importantísima. Y en ese contexto, a mí lo que me consta, y seguramente que también José Luis, como parlamentario de Andalucía y como responsable del Partido Socialista en Aldería, lo conoce incluso más y mejor que yo, es que desde la consejería se está trabajando en el tema, pero lógicamente hay que esperar a la par la sentencia para ver el pronunciamiento en la Administración de Justicia, con quien nosotros somos tremendamente respetuosos, más allá de que tengamos el derecho a evaluar las sentencias que se producen. Pero me consta que se está trabajando para que cuando llegue el momento esté todo preparado y en función de la sentencia que se produzca, pues llevar la actuación correspondiente y oportuna.